Plaza Lama tiene el regalo de mamá. Llévatelo sin inicial y págalo en 14 meses sin intereses. Televisor LCD, COVID, 32 pulgadas, 17,195. Televisor 14 pulgadas, 3,395. Estufa Tecnomaster, modelo E4-04, 1,495. Y nevera Mave, modelo RMT, 35, 14,995. Además participa en la gran promoción de Madres, donde podrá ser el ganador de uno de cuatro apartamentos totalmente amueblados y electrodomésticos LG. Plaza Lama, la supertienda.